Uno de los teoremas que se explica en prácticamente todo curso avanzado de álgebra lineal es el siguiente. Sea A una matriz sobre el cuerpo de los números reales. Si A es simétrica, entonces A es diagonalizable. Sin embargo, rara vez, tanto en los cursos en los que se cuenta este teorema como en los libros en los que aparece este teorema, se menciona qué es lo que sucede si estamos en un cuerpo distinto de R. Bueno, en mi opinión, una de las cosas en las que habría que insistir siempre cuando se da clase en la licenciatura de matemáticas es que son necesarias todas las hipótesis que hay en el teorema. La conclusión se puede mejorar. Esto me parece clave porque es la forma en la que se puede ayudar al alumno a pensar por sí mismo, a que se haga preguntas, a que intente descubrir cosas por sí mismo y eso es lo que realmente le puede ayudar a entender las matemáticas. Así pues, como decía, en este caso, me parece muy natural preguntarse si se puede extender este teorema a un cuerpo K distinto de R. Así pues, ¿qué pasa si K es distinto de R? Tenemos una noticia simétrica sobre un cuerpo cualquiera K. ¿Es necesariamente diagonalizable? Una primera idea siempre es mirar la demostración que hay sobre el cuerpo de los números reales y ver si se puede adaptar a un cuerpo cualquiera K. Es decir, ver dónde se está utilizando realmente la hipótesis que tenemos aquí de que el cuerpo sean los números reales. Sin embargo, rápidamente se ve que no hay opción de adaptar la demostración K sobre R a un cuerpo cualquiera. Entonces, lo siguiente a hacer es ¿será que es mentira? Bueno, y para ver si es mentira, pues vamos a intentar ver un contraejemplo. Por ejemplo, por fijar ideas vamos a armar un cuerpo para mí muy conocido como es el de los números complejos. Tomamos el cuerpo de los números complejos y pues un resultado que nos dice si una matriz está diagonalizable o no es el criterio de diagonalizabilidad que nos dice que una matriz está diagonalizable si y solo si todos los valores propios están en el cuerpo en el que estamos trabajando y además las multiplicidades algebraicas de esos valores propios coinciden con las multiplicidades geométricas. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una matriz compleja y de tamaño pues en mi caso el primer caso considero es el de matices 2x2 porque una matriz 1x1 sería misma diagonal luego no hay nada que hacer en ese caso el resultado es cierto. así pues sea una matriz simétrica y para que sea simétrica pues será la forma A de de C la matriz 2x2 sobre los números complejos. bien, el criterio de diagonalizabilidad nos habla de los valores propios y para encontrarlos tenemos que calcular el polinomio característico el polinomio característico de esta matriz A es el determinante de x menos A menos B menos B x menos C y esto queda que es igual a x menos A por x menos C y luego menos B cuadrado desarrollando el producto que tenemos nos queda que es igual a x cuadrado menos A más C x más AC menos B cuadrado y las raíces de este polinomio característico son las siguientes este polinomio característico es igual a 0 si solo así x es igual a utilizando la fórmula de una ecuación de grado 2 si solo así x es igual a A más C más menos raíz cuadrada de A más C cuadrado menos 4 por A C menos B cuadrado partido 2 vale vamos a desarrollar lo que tenemos dentro de la raíz nos queda que esto es igual a A más C más menos raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado más C cuadrado más 2AC que sea con el con un menos 2 de aquí nos queda menos 2AC y más 4B cuadrado partido 2 y esto es igual a A más C más menos raíz cuadrada y esto es igual a A más C A menos C al cuadrado más 4B cuadrado más 4B cuadrado como estamos sobre los números complejos esta raíz siempre va a existir en C así pues el polinomio característico va a tener dos valores propios y además serán dos valores propios distintos luego de multiplicar de C algebre y C a 1 y en tal caso sabemos que hay un resultado que nos dice que si la multiplicación de C algebre y C es 1 la multiplicación de C algebre y C también es 1 luego esta matriz A será diagonalizable salvo en el caso en el cual haya un único valor propio y ese caso sucede únicamente cuando lo que tenemos dentro de la raíz es 0 así pues tenemos que ver la única posibilidad para encontrar un contraejemplo con una matriz 2x2 sobre los números complejos es si A menos C al cuadrado más 4B cuadrado es igual a 0 bien ¿hay alguna forma de encontrar números complejos A, B y C de forma que esto es igual a 0? bien tenemos que tener en cuenta que no queremos que la matriz A sea diagonal porque si fuese diagonal pues no podría ser un buen ejemplo así que queremos que B sea distinto de 0 queremos que B sea distinto de 0 vale vale entonces por ejemplo podemos pensar si B es un número real si B es un número real 4B cuadrado si B es un número real distinto de 0 4B cuadrado va a ser un número real positivo este cuadrado B cuadrado aquí va a ser un número real positivo y al pasarlo al otro lado nos va a quedar un número negativo que tendría que ser igual a este cuadrado con lo cual parece en cambio si B es igual al número complejo y B cuadrado será menos 1 al pasar del otro lado nos quedará un número positivo y parece más sencillo encontrar algo así así pues vamos a intentar encontrar alguna solución a esta ecuación a esta ecuación de aquí con B igual a I si B es igual a I necesariamente tenemos que A menos C al cuadrado ha de ser igual a 4 es decir que A menos C tiene que ser igual a más o menos 2 bueno así pues podemos tomar por ejemplo A igual a 1 y C igual a menos 1 con lo cual obtendríamos esta matriz A A sería la matriz 1 menos 1 en la diagonal y fuera de la diagonal el número B que es I esta matriz tiene un único valor propio el único valor propio de esta matriz A sería el número A más C partido 2 que es 0 la multiplicidad algebraica de A será 2 y cuál es la multiplicidad geométrica de A perdón cuál es la multiplicidad geométrica de 0 es 2 menos el rango precisamente de la matriz A 2 menos el rango de la matriz 1I y menos 1 y cuál es el rango de esta matriz bueno hay una forma sencilla de verlo hay una forma sencilla de ver que este rango es 1 porque si multiplicamos la primera fila por I lo que obtenemos es la segunda porque las filas son líneas independientes así pues el rango no puede ser mayor que 1 y evidentemente no es la matriz nula luego el rango es 1 es 2 menos 1 igual a 1 puesto que la multiplicidad algebraica era 2 y la geométrica es 1 esta matriz no puede ser diagonalizable así pues ya hemos encontrado un ejemplo de una matriz simétrica 2 por 2 sobre los números complejos que no es diagonalizable bien un poco más sencillo es estudiar qué sucede si el cuerpo K es el de los números racionales es algo que he dejado como ejercicio o también qué sucede si el cuerpo K es un cuerpo afinito esos son buenos ejercicios para intentar hacer por uno mismo una pregunta más complicada la cual también sería interesante pensar es ¿cuáles son los cuerpos K en los que toda matriz simétrica es diagonalizable? o por lo menos ¿se puede encontrar algún cuerpo K distinto de R tal que toda matriz simétrica sobre K es diagonalizable? ¿cuáles son los cuerpos K ¿cuáles son los cuerpos K